Buenas tardes, buenas tardes. Hoy lunes 30 hoy? Lunes 30. Con los amigos de Laguna. Tres metralletas para los grandotes hoy. Miren que pesquita se mandaron los muchachos. Y como siempre el San Roque pagó con el trofeo de kilos gente. Miren que hermoso pescado. Chicos los felicito, una pesca excelente. Día difícil, mucho frío. Pero bueno, acá están. Vale la pena. Bueno, muchas gracias Che. Gracias amigo. Gracias a ustedes por el aguante. Muy bueno. Muy bueno a todos. Pes con se mandaron los chicos. Ahí va, se lo quieren dedicar a alguien este video? Para Gabriel Sopranci de Laguna Larga. Muy bien Gabriel, este video va dedicado para vos. Y los chicos te mandan esos regalos. Vamos a ver. Gracias. ¡Gracias!